¡Hey, varegos isquiatmo! Yo soy James, el día de hoy les hablaré sobre el papel de la mujer en la era vikinga. Si quieren saber de su importancia en la sociedad nórdica, sus roles, algunas curiosidades y los mitos sobre ellas, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. La imagen que tenemos hoy en día de la mujer vikinga, en parte debido a series de televisión, películas o videojuegos, es una guerrera que blandía su espada y mataba a diestra en los ejércitos paganos. Pero nada más fuera de la realidad. El rol de la mujer en la sociedad nórdica era muy respetable, pero no precisamente eran guerreras siniestras como se cree en la cultura popular. Eso sí, comparada con las civilizaciones cristiana y musulmana de la época, la población femenina escandinava gozaba de más libertad y relevancia social. Pues a pesar de que los vikingos eran considerados paganos y bárbaros, en el aspecto social del rol y trato a la mujer, eran más avanzados que muchas culturas y civilizaciones antiguas y de la época medieval. Como ya mencioné en mi video del origen de los vikingos y el significado de su nombre, los vikingos no eran el pueblo, eran un oficio, por lo tanto no existían las mujeres vikingas como tal, pues ellas no se aventuraban con los hombres en el trabajo del saqueo, ya que las que lo hacían cumplían otras funciones en la incursión. Pero sí podemos hablar de la mujer nórdica y podemos también abordar el debate de las esquialmo, popularmente conocidas como doncieras escuderas, pero eso sería en un video exclusivo para eso. Ahora, regresando a la mujer nórdica, en lo que respecta al hogar, las madres eran las encargadas de educar a sus hijos en cuestiones como los valores morales, la religión, las tradiciones o las leyendas. Eran fundamentales en la transmisión de la herencia cultural nórdica, mientras que las niñas lo aprendían todo de sus madres, los niños recibían formación sobre la lucha o las tareas agrícolas pesadas de parte de sus padres. Podemos distinguir entre varios tipos de mujeres nórdicas, casi siempre, el estatus de un escandinavo venía heredado de su madre, no de su padre, es decir, los hijos de un esclavo eran esclavos, mientras que los hijos de una mujer libre eran personas libres. Las esposas de los yars, o nobles, sin duda gozaban de la mejor situación entre toda la población femenina escandinava, tenían mujeres de compañía y esclavas que realizaban todas las tareas domésticas. A las mujeres libres se les llamaba Hus Freya, del lúdico antiguo Hus, que significaba casa, y Freya, derivado de la diosa de carácter femenino. Como esposa, su estatus estaba representado por el manojo de llaves que colgaba de su cinturón. Estas llaves abrían tanto la puerta de su casa como sus arcones o cofres, por lo que el número de llaves era también un símbolo de riqueza. Las mujeres libres eran las dueñas de las casas y gestionaban estas propiedades sin necesidad del consentimiento de sus esposos. Esto era muy importante, pues, cuando los esposos se ausentaban, ya sea para comerciar o para saquear, eran las mujeres las que hacían cargo del resto de la granja con ayuda de los esclavos. Por otra parte, sus labores comprendían en tejer, cocinar, organizar y conservar alimentos. Traían parte de la comida a la mesa mediante la recolección de frutos secos o la caza y pesca menor. También se encargaban de atender a los enfermos. El matrimonio se producía entre familias de estatus similar, y tanto el novio como la novia aportaban la misma suma de dinero. Los matrimonios reforzaban alianzas entre clanes o servían para firmar treguas. Aunque había laxitud en cuanto a la libertad sexual de las mujeres solteras, se esperaba que fueran castas antes del matrimonio y fines durante el mismo. Lo más preocupante es que una mujer soltera generara hijos, pues, un hijo no reconocido supone una carga económica para sus familias. Una característica que distingue mucho a las mujeres vikingas es el divorcio. Al igual que los hombres, las mujeres podían exigir el divorcio libremente. Únicamente bastaba con declararlo en presencia de testigos. Era más habitual que el divorcio fuera solicitado por una mujer, y los motivos más comunes eran la infertilidad, los malos tratos o la mala gestión económica. Al divorciarse, la mujer tenía derecho a recuperar el dote de su familia que había aportado a casarse. Además, si la causa del divorcio era culpa del marido, también tenían derecho exigir la otra parte del dote más un tercio de las propiedades que tuvieran en común. Algo que no pasaba en el resto de Europa, por ejemplo. Cuando una mujer quedaba viuda, le daban todo de sus esposos muertos y asumían la gestión de sus propiedades y negocios. Podían volver a casarse. Algunas acumulaban grandes fortunas después de casarse varias veces. Pues claro, era común que una mujer joven perdiera a sus distintos maridos en los peligrosos saqueos al otro lado del mundo. En relación a la esclavitud, así como en los hombres, también había mujeres nórdicas esclavas, los llamados tralls. Las esclavas tenían dos funciones, trabajar y satisfacer las necesidades sexuales de sus dueños. Las siervas atendían las labores del hogar y trabajaban duro durante las épocas de siembra y cosecha. Vivían en la zona más oscura y menos confortable de la casa, junto a los animales. En algunos casos, las esclavas jóvenes y atractivas podían estar un poco mejor consideradas por sus amos y en ocasiones podían ser liberadas y convertirse en mujeres libres. En cualquiera de los casos, las esclavas eran consideradas a efectos legales casi como animales. El papel de la mujer en la esfera guerrera ha sido uno de los más malinterpretados en opinión de los historiadores. Investigadores de la Universidad de Uppsala y Estocolmo analizaron el ADN de los restos de una tumba de mediados del siglo X en Birka y descubrieron que quien estaba enterrado ahí era una mujer guerrera nórdica. A raíz de esto, se ha dicho en los medios que los ejércitos vikingos se componían del mismo número de hombres que de mujeres, nada más lejos de la realidad. Como afirman las rigurosas investigaciones históricas, la imagen que tenemos hoy en día de la mujer guerrera vikinga está muy transversada. Las mujeres se dedicaban más a la granja que a la guerra y, aunque algunas mujeres eran guerreras, no era esto una práctica tan extendida como se cree hoy en día. De hecho, para los vikingos era una verdadera vergüenza y un delito dañar a una mujer. Esto se debe a un curioso razonamiento. Para los nórdicos, atacar a un hombre libre desarmado era algo extremadamente deshonroso. Al estar desarmadas, atacar a una mujer era un crimen abominable. De hecho, las violaciones de las mujeres libres estaban castigadas con la pena de muerte. Las fuentes afirman que las mujeres no podían llevar armas, aunque sí sabían utilizarlas. Esto debido a que, por un lado, las utilizaban para cazar y, por otro, eran ellas las que debían defender sus propiedades cuando los maridos estaban ausentes saqueando. Por ello, aunque se han encontrado armas en las tumbas de las mujeres vikingas, no es significativo teniendo en cuenta que éstas podían utilizarse para la caza o para defender el lugar. Las mujeres guerreras se llamaban doceas escuderas o esquialmo. La iconografía y los relatos nos hablan de ellas en diversas ocasiones. Un ejemplo es el tapiz de Osever, en el que vemos representadas mujeres con lanzas en un contexto guerrero. Por su parte, las sagas, aunque mayoritariamente hablan de hombres guerreros, también mencionan a mujeres ejerciendo este papel. Saxo Gramaticus relató que 300 doncellas escuderas pelearon del lado danés en la batalla de Bravelir, donde murió el famoso rey legendario Harald Wartuth, del cual ya hay un video hablando de su historia. Y como se mencionó allí, en estas sagas abunda el mito y la fantasía, y en ocasiones son ajenas a la realidad histórica. Las mujeres que acompañaban a los hombres al campo de batalla, lo hacían en otro tipo de rol, como el cuidado de los guerreros, el fomento a la moral y la utilización de magia. La hechicería y la adivinación eran actividades exclusivamente femeninas. Las mujeres ejercían de hechiceras y profetistas y practicaban el seyder, un tipo de magia que, en la metodología nórdica, se vinculaba a la diosa Freya. Sin embargo, el número de mujeres que toleraban parte en batallas o incursiones debido a ser reducido. Esto es una razón obvia. Si tanto los hombres como las mujeres jóvenes se marchaban durante meses de sus tierras, ¿quién cuidaría de los niños y las granjas? Pues la respuesta está en lo que mencioné anteriormente. Las mujeres se quedaban en Escandinavia protegiendo las granjas y formando y enseñando a los niños, que se convertían en futuros guerreros. En la mitología nórdica también se muestra la importancia al vínculo de la mujer. Por todos es conocido el Valhalla, aquel majestuoso salón gobernado por el dios Odín, al que los guerreros muertos en combate asistían. Pero lo cierto es que existían otros reinos divididos liderados por mujeres, como es el caso de Folvanger, en que se encontraba Freya, que era diosa del amor y la fertilidad, pero también de la guerra y de la muerte. Esa fortaleza también iban los guerreros. O el reino de la diosa Ran, al que iban los muertos en el mar. Así, los guerreros al morir podían ir tanto al Valhalla como a Folvanger, sin que esto significara mayor o menor valor. Y la responsabilidad de elegir a cuál de los dos reinos iba un guerrero era de las Valkirias, mujeres que, por otra parte, se encargaban de proclamar a los guerreros en el campo de batalla y servir a los caídos en Valhalla. Para finalizar, con la llegada del cristianismo, que fue reemplazando al paganismo en los territorios nórdicos, la cultura nórdica se fue homogenizando con la cristiana. Paloatinamente, las mujeres fueron perdiendo sus derechos hasta ocupar el rol de sumisión al hombre que atribuimos en Europa medieval. Pero, como contrapartida, la esclavitud fue abolida. Sin embargo, en los siglos siguientes, donde la iglesia gobernó a Escandinavia, la mujer nórdica no volvió a tener la relevancia social que una vez tuvo en la era vikinga. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales del canal, Reino de Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entre en un mundo lleno de historia y mitología nórdica. Sigue los pasos finales de uno de los AECIR más poderosos. Introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.